El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó ya el que es el primer tema electoral para el proceso 2020-2021. En el máximo órgano impartidor de justicia, obran hasta el momento un total de 16 impugnaciones a igual número de leyes electorales, con lo que este análisis representa el punto de entrada para la Corte sobre esta temática. La ministra Yasmín Esquivel Mosa refirió en este contexto que para el particular referente al Estado de Michoacán y el planteamiento de Morena contra las reformas al Código Electoral del Estado, este asunto fue tramitado a través de las tecnologías de información del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poniendo de manifiesto la efectividad del órgano en este importante apartado, el que cuida el distanciamiento social clave en la lucha contra la pandemia.